Si quieres ir a la sala, las mulas de moreno Si no quieres ir a pie, entira al agua colosa ¿Qué te parece? Fai, fai, fai Very good, very good, very good Very, 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 very good Me le subí por el cinch y me le apie por el tapoco Metí mano al cocinillo y me encontré con Severiano ¿Qué te parece? Fai, fai, fai Very good, very good, very good Very, 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 very good En una pinaja de agua, aun más que no me encontré Dándole agua a su machete y apilando su caballo ¿Qué te parece? Fai, fai, fai Very good, very good, very good Very, 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 very good Adentro de aquel corral estando todos brillando Una la pintó de negro y el otro salió corriendo ¿Qué te parece? Fai, fai, fai Very good, very good, very good Very, very, very good Ya tengo mi cara vida cargada con chicharrones ¿Con qué le tiro a los patos corazón porque estás triste? ¿Qué te parece? Fai, fai, fai Very, very good, very good, very, very, very good Arriba de aquel mezquita estaba una cachora aprieta Yo no la quise matar porque estaba embarazada ¿Qué te parece? Fai, fai, fai Very, very good, very good Very, 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 very good Al pasar por tu ventana me tiraste tu limón Si yo te tiro con otro que necesidad hay de esto ¿Qué te parece? Fai, fai, fai Very, very good, very good, very, very, very good Ya con esta me he vestido a la sombra de un aranjo Hasta el año venidero Si Dios nos muestra la vida ¿Qué te parece? Fai, fai, fai Very good, very good, very good Very, 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 very good